Para todo este público maravilloso que está con nosotros aquí está, ¡son de Cali! ¡Consaló! ¡Son de Cali! ¡Mancolo Producciones! ¡No te molesta! Como recuerdo el día en que me decías Nunca te enamores de esa mujer Porque su amor es malo y tan ingrato Oye, mi buen amigo de despedir Yo le grimo y fue una y no hice caso Llegó una bella noche, ella se fue Y me quedé solitario Sin saber dónde ir Y caminaba despierto Me ha dejado, ¿por qué? Me ha dejado, ¿por qué? Porque ella se fue Y me quedé solitario Oye, mi amor Como recuerdo el día en que me decías Nunca te enamoré Y caminaba despierto Y caminaba despierto Me ha dejado, ¿por qué? 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 Y me quedé solitario Sin saber, ¿por qué? Sin saber dónde ir Y caminaba diciendo Me ha dejado, ¿por qué? No, me ha dejado, ¿por qué? ¿Por qué? Porque ella se fue Son de Cali Internacional Más colo, producciones ¿O te molesta? ¡Charelo! ¡Adiós, amigos! ¡Enrique Trinidad! ¡Mucho, cariño! ¡Ale, Chino! ¡Golando, ayú! ¡Buena, Fri, Ramos! ¡Salud, salud! ¡Seguimos invitándose! ¡Golando, ayúdame! ¡Golando, ayúdame!